En esta España que ahora abre una nueva época y en la que reclamo y pido lealtad para las instituciones, para las instituciones del Estado, desde luego para las nuestras, en un país en el que ya está bien de interpretar la política siempre en función del nivel de decibelios, en un país que busca también tener previsibilidad, certeza y seguridad, que no ha salido aún de las incertidumbres que genera toda crisis, pero que tiene no solo derecho, sino obligación de conseguirlo no tardando, necesitamos que haya una orquesta que funcione, que funcione como lo han hecho todos los artistas que hoy nos han acompañado y nos han adornado este magnífico acto en la danza, por supuesto en el conservatorio y por supuesto sin ninguna duda con los magníficos representantes de la tradición de los tambores de la Semana Santa en esta provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!